a través de su historia oficial de instagram shakira compartió que ella y piqué decidieron agrandar la familia la cantante y el futbolista presentaron con un par de fotografías al nuevo integrante de su familia un lindo y tierno conejo blanco que fue bautizado con el nombre de max piqué mebarak les presento a max también conocido como bola de dulzura escribió la intérprete al pie de la foto y es que los dos hijos de la intérprete y el futbolista ya querían tener una mascota en casa además en las últimas horas el conejito ya se ha ganado el cariño de los usuarios en las redes sociales las fotos que publicó la intérprete de temas como ojos así perro fiel inevitable y las de la intuición entre otros ha generado más de un millón de internaciones en dicha plataforma donde la mayoría de sus fans se han pronunciado ante la noticia recordemos que a principio de este mes shakira y su pareja levantaron rumores de que podrían estar buscando un tercer hijo pues fueron captado en una clínica de fertilidad las imágenes causaron mucho revuelo e incluso algunos medios de comunicación españoles aseguraban que la cantante quiere embarazarse de una niña y y y y y y y y